Tenía muchísimas ganas de hacer esto, a ver qué pasa. O sea, el grifo ha cambiado un 100%, está nuevo otra vez y encima protegido. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tengo el nuevo producto de Higiene Life en esta época de confinamiento, de virus, de bacterias, de movidas. Ya estoy preparado para instalarlo. En principio es algo que está a un nivel por encima de los productos de uso doméstico. Es nanotecnología y más que palabras quiero ver los hechos. Así que voy a aplicarlo y vamos a ver cómo se sucede en el transcurso de los días. El producto es este y bueno, ya he limpiado toda la que estoy siguiendo el paso a paso. Limpié toda la grifería. O sea, lo limpié lo mejor que pude, aunque hay manchas que no salen. Y tengo aquí preparados mis guantes y las galletas correspondientes. Vamos a darle... Primero hay que aplicar... Bueno, primero hay que limpiar bien y la superficie tiene que estar seca. Ay, perdón, se me olvidé de enfocar con la cámara. Tenía muchísimas ganas de hacer esto, a ver qué pasa. Para que el bote es nuevo. Tiqui, 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 tiqui. Ahí va. Quiero ver qué pasa cuando aplico el producto que limpia. O sea, este primer producto... Voy a poner acá, así mientras que hablo. Este primer producto lo que hace es que quita los restos de productos de limpieza. Para preparar la superficie, para luego aplicarle este y que quede una capa de cristal resistente a los ataques de virus, ácaros, bacterias y todas las porquerías. Bueno, a ver. Me mataba la intriga de saber si esas... Ah, pues sí que salen, ¿eh? Pues sí que han salido, ¿eh? Mira. Porque le di antes con todo lo que tenía y no lo pude sacar, ¿eh? Impresionante, mirá. Mirá, esto... Y mirá esto. Alucinante. O sea, es verdad que el producto que prepara las superficies es brutal. Me gustaría mantener el móvil aquí. A ver si lo puedo hacer. Me cuesta un poquito. Ahí se ve bien, ¿no? Bueno, ya como reparador de superficies el producto 1 es alucinante. Porque lo que hace es que deja totalmente abierto el poro, por decirlo de alguna manera, para que luego el producto nanotecnológico pueda incorporarse bien a la superficie. Cuando vos mirás la superficie... Acá le está costando un poco más, ¿eh? Ah, no, ahí salió. Mirá. Joder, que cambia, ¿no? Lo bueno es que cuando le aplique este... Lo bueno es que cuando le aplique este... ¿Aquí se ve en el espejo? Lo bueno es que cuando le aplique este... ¿Cómo tendría que hacer la toma ahí, no? Cuando le aplique este va a ser alucinante porque le va a dejar una capa de cristal encima de la superficie y no va a permitir que la cal se vuelva a pegar, que la suciedad se vuelva a pegar y sobre todo los virus y las bacterias que es lo que más nos preocupa ahora. Pero bueno, de alguna manera es un añadido. Dura tres años. ¿Tres años? Nosotros esto lo aplicamos en coches. Bueno, este no, otro. Que es para coches que se llaman protecciones nanotecnológicas, hay protecciones cerámicas y el resultado es alucinante y duran diez años. En este caso, en lo que es uso doméstico, dura tres. Vamos a limpiar el grifo. Vamos a limpiar el grifo, siempre con guantes y la misma galleta. Debo reconocer que antes de que esto esté totalmente, que queda movido por cierto, de que esté totalmente libre de pasta de dientes y cepillos de dientes y todo el rollo, este es un quilombo que tengo todo por ahí. Aprovecharé también para darle limpieza. Bueno, esto es una cosa que quiero mostrar. Las superficies, esto nos pasa con los coches. Tienen como micro arañazos que ya difícilmente van a salir a menos que se haga una especie de pulido. Con el móvil no sé si se llega a ver, a ver si lo consigo captar. Está bastante espejado, pero hay ciertos micro arañazos que si los consigo sacar, genial, lo voy a intentar. Y si no, ahora cuando apliquemos el otro, probablemente haciendo un poco de tipo pulido, consigamos sacar. Vamos a hacer la prueba directamente. Ahora hay que esperar 5 minutos. Pongo pausa. Bueno, ya dejamos pasar 5 minutos y aproveché para cambiarme los guantes que se me habían roto. Para preparar la nueva galleta, que es totalmente diferente a la otra, encontré una función aquí en el móvil que me permite mostrar cómo la superficie de la grifería se va deteriorando con el tiempo. Esto, esto jode que te cagas. O sea, que se te vaya arañando todo cuando estaba tan nuevo y tan bonito. Pero claro, los productos de limpieza, o sea, al final van deteriorando el material. Y lo que vamos a hacer ahora, además de estar prevenidos de los ataques microbianos, pues lo que vamos a hacer es crear una capa de cristal nanotecnológico. Bueno, si vos miras esto, o sea, parece como que es totalmente liso. Pero si lo miras con un microscopio, esto tiene porosidades, tiene poros. Entonces, al echarle el producto, las nanopartículas tapan esos agujeritos de los poros y dejan una capa totalmente lisa. De hecho, se ve muchísimo, se siente muchísimo al tacto cuando aplica el producto y cuando no. Vamos ahora a... Llegó el momento. Esto vale caro, eh. Así que voy a echar... Vale caro y no anda. ¿Qué pasa? Ahora, ahora, ya va. Que es nuevito. Ahí está. Vamos a ponerlo. Y vamos a tratarlo con mucho cuidado. Voy a usar un dedito. Y me preparo. Esto de grabarme y hacerlo yo a la vez, no me sale muy... No me renta, como dicen los amigos de mi hijo. A ver, ahí le estamos poniendo. Ahí va. Venga, voy a concentrarme en la grabación de un segundo. Estoy desparramando el producto. O sea, como ya lo hemos aplicado en millones de coches. Cuando digo... Bueno, millones de coches no lo hemos aplicado, la verdad. Pero sí que... En miles y miles y miles, sí. Porque es uno de los servicios que más nos piden los clientes. Aplicarle una capa de cristal líquido a todo el vehículo. Es como si le aplicás... Es como cuando le pones al móvil la... La funda protectora. Que le queda una capa de cristal por encima. Pues lo mismo le hacemos a los coches. Y lo mismo ahora. Lo podés hacer en toda tu empresa, en tu oficina, en el teclado, en el ordenador, en pantallas, táctil. Yo lo voy a aplicar en todo. Te voy a ir grabando y lo comparto para ver si te gusta. Vale, sigamos. Vuelvo aquí al dedito. Ah, mirá, se está secando este. Vamos a hacerle un pequeño pulidito. Qué peligro, estoy por abrir el agua. Voy a hacer un pequeño pulidito. A ver si le saco algo de brillo. Oye, qué brilla, eh. Vamos a darle ahora a este con mucho cariño. Primera y última vez que me grabo yo solo, eh. Qué difícil es esto. Sobre todo cuando... Si te estás grabando a vos mismo, hablando o algo, pues mirá. Más o menos. Pero estar aplicando un producto. ¿Qué pasa con esto? Que si vos venís de la calle con virus en las manos, bacterias, porquería, tú te vienes a lavar las manos. Tocas el grifo. O sea, cuando tocas el grifo, si tienes virus o bacterias, las dejas aquí. Te lavan las manos. Y cuando cierras el grifo, vuelves a tocar el grifo. Entonces, este producto es justamente para eso. La capa nanotecnológica. Que por favor, primero, googlea qué nanotecnología, cómo actúa la nanotecnología en la ciencia y tal y cual, ¿no? Bueno, y cuando volvés a tocar, cuando volvés a tocar la superficie, la capa nanotecnológica de cristal, tiene cargas de energía positiva. Bueno, son, o sea, silicio y todos los materiales que se utilizan en nanotecnología. También se usa mucho la plata. Pero en este caso no es plata, es silicio. Yo estuve leyendo bastante. Lo vamos a dejar aquí. Voy a trabajar sin el móvil un segundo. Bueno, lo hemos terminado. Y aquí está el resultado final. Hay que dejarlo secar seis horitas para que endurezca. No hay que mojarlo, no hay que tocarlo. Ahora qué. Impresionante, ¿eh? Si tiras el vídeo para atrás. O sea, si vamos al principio del vídeo para hacer un antes y un después. O sea, el grifo ha cambiado un 100%. Está nuevo otra vez. Y encima protegido. De momento, las primeras impresiones son espectaculares. Adiós. Gracias.